Sí, bueno, a partir de ayer empezó a estar vigente el cheque electrónico este. En realidad diferencias notorias no hay, lo único que cambia es el formato. Uno es mediante medios electrónicos como puede ser el home banking o alguna aplicación creada específicamente por los bancos para la emisión de estos cheques. Pero en lo que es aspectos formales y demás, las formalidades siguen siendo las mismas tanto en el cheque electrónico como en el cheque papel. Sigue teniendo el mismo objetivo del cheque que es el de pagar... Diferido, un pago diferido, exactamente. Se puede asimilar el cheque electrónico a una transferencia a plazo. Exactamente. Con la oportunidad de financiarse, digamos, y no tener que hacer el pago inmediato. El cheque papel, uno iba al banco, gestionaba una chequera según sus recursos, según su cuenta y demás y el banco te autorizaba o no a tener esa chequera. ¿Este cheque electrónico es para quienes ya tenían chequera o puede ser para todos? En principio sería para todos, siempre y cuando tengan una cuenta corriente en la cual se van a depositar estos cheques que le van a ir entrando, igual que la chequera papel. Pero no hay otro requisito extra, digamos, a tener una cuenta corriente abierta en el banco. Quiere decir que uno puede entrar en su home banking y debería figurar, así como figuran, no sé, movimientos, cuentas y demás. Exactamente. Los bancos debieron adaptar sus sistemas para la implementación de esta nueva modalidad de cheque. Claro. O sea, el banco venía trabajando de una forma y bueno, anexó esta nueva actividad, no es una actividad, pero esta nueva modalidad de pago. Contanos a tu criterio cuáles son las virtudes o los efectos de este cheque electrónico. ¿Qué le ven a como contadores? Bueno, en esto me parece que soluciona algo, en esto tiene falencias. Sí, a ver, los aspectos formales son los mismos. Por ahí lo que te cambia el cheque electrónico es que vos, al momento de emitir el cheque, el sistema mismo no te va a dejar emitir el cheque si tiene algún error formal. Es decir, un cheque de pago diferido no lo podés hacer en la misma fecha en la que estás haciendo el cheque. Porque en ese sentido, por ahí, va a bajar las causas de rechazo de los cheques. La única causa por ahí que va a quedar mayormente va a ser la falta de fondos como un cheque normal. Pero todo lo que es errores formales, falta de endoso de los cheques y todas esas cosas, no van a estar más en esta modalidad. Eso sería positivo. Eso sería positivo, exactamente. ¿Pagan impuestos? Igual que el cheque papel. Esta cosa es el Estado, no tiene miramientos. Cuando se trata de recaudar, siempre va a favor de ellos. Siempre. Impuesto al débito y crédito, como cualquier cheque, lo único, te ahorrás el monto de la emisión de la chequera, digamos. Que emitir una chequera obtiene su costo, esto no lo está teniendo. Después, al igual que el cheque papel, se puede depositar en la cuenta de uno. Lo podés ir a cobrar por ventanilla. En ese sentido, es muy similar al cheque papel. Y cuando lo vas a cobrar en la ventanilla, das tu número de documento, como cualquier trámite que haces, mostrás tu DNI. Exactamente. Allí pueden ingresar y te depositan o no. Pueden corroborarlo si tienes un pago. Exactamente. Calculo que en el mismo sistema debe figurar pendiente de cobro tal cheque y el banco se encargará de verificar que la persona es quien dice ser a través del DNI y le paga el cheque pendiente. Conclusión, tienen impuestos como tienen los otros cheques tradicionales, no se eximen de errores, lo cual esto es bueno. Sí, porque si hay algún error formal después, digamos, tanto formal o por falta de fondos, es complicado y tedioso por ahí el devolver el cheque, que te lo vuelvan a hacer y demás, digamos. Si es por falta de fondos, bueno, el problema va a seguir siendo igual. Ahora sí por una cuestión formal, eso no va a pasar más. Claro. Supongamos que yo te quiero efectuar un pago a vos y te hago un cheque electrónico. En su momento, en mi cuenta tengo un respaldo, pero cuando vence el cheque no lo tengo, no lo cobras. No. Salvo, o sea, los bancos se manejan con el descubierto que le llaman a ellos. Si vos tenés ese descubierto, lo cobras, de todas formas. Ahora, si no está más ese descubierto o si no tenés el dinero, no se va a cobrar, no se va a acreditar en tu cuenta. Y por ahí otra cosa que es una ventaja para AFIP o para los organismos recaudadores y no tanto para el contribuyente, es que se va a poder hacer un seguimiento completo por todas las manos donde ha pasado el cheque electrónico. Antes, por ahí, si yo te daba un cheque a vos y vos se lo dabas a otra persona, si esa persona no lo depositaba y se lo daba a otra persona... Podía transferirse en 10 manos distintas. Exactamente, hasta el que no lo depositaba, digamos, no aparecía en la cadena de ese cheque. Hoy en día, al ser toda una transferencia, digamos, queda registrado el movimiento bancario. Entonces, la tercera persona esa aparece, sea cobrador o no de ese cheque, aparece en el sistema. Bien, bien. Para alguno que quiera experimentar que nunca tuvo cheque, dice, yo siempre quise hacer un cheque o hago un electrónico. Corregime porque no me acuerdo, el importe que se paga por cheque, ¿es un 0,6? 0,6, exactamente. 0,6 el que hace el cheque y 0,6 el que deposita el cheque. Pues es 1,2. El 1,2 en total, exactamente. El impuesto al débito y al crédito. La última, Gonza, ¿crees que la gente los va a utilizar o es una herramienta solamente apuntada a un sector muy específico de la sociedad? Justamente, hoy antes de venir estábamos hablando un poco ahí con los chicos del estudio a ver que... Yo creo que la gente de a pie, la gente común, no se va a volcar tanto en este cheque. Primero por ahí por falta de... Hoy no todos, si bien la gran mayoría tienen, no todos tienen computadora, o no todos tienen home banking, o no todos tienen internet. Y la gente grande y por ahí no tan grande, que no tiene manejo de computadora o eso, prefiere ir a lo seguro, a lo manual. Yo creo que es más una herramienta para las empresas que utilizan muchos cheques como fuente de financiación y demás. Creo que va a ser un aspecto importante de eso, además de no tener que controlar si tienen todas las chequeras, o sea, no tienen temor a por ahí al robo de los cheques, que es otra cosa que esto va a dejar de lado, digamos, no te van a poder robar un cheque electrónico, ¿sí? Eso también es una de las cosas positivas. Exactamente, o sea, el robo de cheques de esta manera no va a existir. Entonces por ahí a las empresas lo va a favorecer mucho la utilización de estos cheques, no tanto así a la persona de pie que para mí van a seguir usando el cheque normal, el de papel. Bien, el de papel. Exactamente. Gracias. 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 Gracias.